¡Hola, hola! Bueno, vamos a fijar acá un comentario. Ayurveda. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de Ayurveda y digestión. Y les voy a dejar mi nombre y dónde me pueden encontrar si les interesa este tema. Ahí está. Ahí está. Ahí queda fijadito para que lo vean. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que me escuchen bien. El en vivo este se retrasó un poco, lo habíamos programado para las 2 de la tarde, pero bueno, pensamos que era una buena idea también pasarlo un poquito más tarde. Porque hoy es feriado, así que bueno, vamos a hablar un poquito de un tema súper interesante, que es la digestión, ¿no? Y cómo ve la Ayurveda a la digestión. Este tema para mí es de los más importantes porque es muy común que tengamos problemas en la digestión y que esos problemas en la digestión, como no son tratados adecuadamente se cronifican, ¿sí? Tomamos un montón de medicación que hace que esto se cronifique y a la larga terminamos con una determinada enfermedad, ¿sí? Con un montón de pastillas que nos mejoran el problema en la digestión pero nos alteran otra parte del cuerpo y terminamos con alguna enfermedad. Así que de esto vamos a hablar hoy. Voy a esperar un poquito a que se conecte más gente porque el tema es súper interesante en realidad y no quiero que se lo perdan. Igualmente después van a poder ver el en vivo porque va a quedar grabado acá en el perfil de la bloguía. Bueno, les voy a contar un poquito de mí. Hago una breve introducción, así me conocen. Mi nombre es Florencia D'Antonio, yo soy médica y hace unos tres años empecé un emprendimiento que se llama Ayurveda Mezana. En Instagram me pueden encontrar como ayurveda.mezana y este emprendimiento es de medicina ayurveda, ¿sí? Yo a lo que me dedico es a la atención médica pero con este enfoque ayurvédico y además de tener este enfoque también lo que hago son cursos en línea. Parte de estos cursos en línea los pueden encontrar en la página de la bioguía. Dicto dos cursos, de hecho, que están con un 20% de descuento. Así que después, si quieren, los mira. Son unos de un curso de ayurveda y el otro es uno de alimentación, con siempre. Bueno, entonces, yo ya hice un en vivo en el canal de bioguía sobre ayurveda que también lo pueden ir a ver porque está, de hecho, en el perfil de la bioguía. Y ahora la idea fue sumar un poquito de temas de la digestión, ¿sí? ¿Qué serían problemas en la digestión? Para que algunos de ustedes lo entendamos más coloquialmente. Problemas en la digestión es desde constipación, que sería estreñimiento, que me cueste ir al cuerpo, me cueste ir al baño, constipación, diarrea, inflamación abdominal, gases, eructos, acidez, pesadez después de comer o sueño después de comer, reflujo de alimento, ¿sí? Todo eso habla de que la digestión efectivamente no es la adecuada. ¿Cuándo yo digo que mi digestión es adecuada y saludable? Cuando no tengo ninguno de estos síntomas. Cuando yo voy al baño, ahora voy a hablarles de algo que es un poco asqueroso, pero que tenemos que empezar como a naturalizarlo porque es parte de nuestra naturaleza, en realidad. Nosotros vamos al baño y hacemos caca y está bueno entender cómo es esa materia fecal, ¿sí? Cómo sería una materia fecal que es normal, podríamos decir. Bueno, en realidad la materia fecal normal es lo normal es que vayamos de cuerpo aunque sea una vez por día o más normal sería que vayamos de cuerpo la misma cantidad de veces que comemos, ¿sí? Por lo menos las dos comidas más importantes. O sea, si yo tengo todos los días almuerzo y seno, lo más normal sería que yo vaya dos veces por día. ¿Bien? Lo que pasa es que, bueno, hay después diferencias en el, digamos, en los cuerpos, ¿sí? No todo el mundo tiene la misma fuerza digestiva, ¿sí? Una persona que va más veces de cuerpo tiene una tendencia que en ayurveda se conoce como mucho pita, ¿sí? Tiene un fuego digestivo muy, muy fuerte, pero también puede pasar que esa persona en realidad no esté comiendo adecuadamente. ¿Bien? Otra característica que tiene la materia fetal que es normal es que no se queda pegada en el inodoro. ¿Bien? No se queda pegada. No tiene fe olor, de hecho debería ser inodora, ¿sí? Sin olor. Y tiene forma blanda, o sea, es blanda, no es ni re blanda ni re dura, es más bien blanda, pero intermedia, ¿sí? Entre esas dos. Y, bueno, eso es lo, y el color tiene que ser un color más o menos claro, ¿sí? Va a estar muy en relación con lo que yo como. Bueno, dicho esto, quisiera saber cuántos de ustedes tienen, no tienen problemas digestivos, o sea, no tienen ningún tipo de síntoma y la materia fecal es normal y van todos los días del cuerpo. Hay varios ahí que no, ¿eh? Bueno, porque esto es re contra común, ¿sí? De hecho, hay mucha gente que viene a mi consulta viene por otra cosa, viene porque quiere bajar de peso, porque tiene un problema en la piel, tiene psoriasis, tiene una artritis con otra idea y otro problema que no tiene nada que ver con la digestión o creemos que no tiene nada que ver y resulta que cuando yo hago esta pregunta hay sí o sí un problema. Entonces, yo les voy a contar algunas cuestiones básicas a tener en cuenta para mejorar la digestión y que las pueden hacer ustedes desde su casa. Primero es reconocerlo, ¿bien? Y reconozco que yo siempre, la verdad, desde que tengo uso de razón, estoy hinchada, estoy inflamada, desde que tengo uso de razón. Bien, lo primero es reconocerlo y la verdad que desde que tengo uso de razón yo vivo con un ardor acá y un hambre voraz. ¿bien? Y la verdad que yo no voy muy seguido del cuerpo, no voy todos los días, voy cada dos, tres días, ¿bien? Primero reconocerlo porque a veces como es algo tan crónico que se ha mantenido en el tiempo durante tanto tiempo, nos cuesta entender que en realidad no es normal. Entonces, lo primero es reconocerlo. ¿bien? Una vez que reconocemos que eso no es tan normal, podemos hacer algunas pequeñas medidas. Para una persona que tiene mucha constipación, muchas veces suele ir acompañado de gases e inflamación abdominal, ¿bien? esas personas lo que tienen es lo que para Ayurveda se llama un Agni débil o en realidad un Agni irregular, ¿sí? Agni quiere decir fuego digestivo, la potencia digestiva, la capacidad de nuestro sistema digestivo para digerir y eliminar adecuadamente lo que tiene que eliminar, ¿sí? Digerimos y después eliminamos, ¿sí? en referencia al proceso de digestión, ¿bien? Entonces, cuando yo tengo ese tipo de fuego digestivo o esa tendencia natural, lo que puedo hacer es estimular y a través de la alimentación yo puedo estimular a mejorar esa digestión. Una de las cosas que puedo hacer es agregar especias. ¿Cuáles son las más adecuadas para esta situación? El jengibre, el cardamomo, ¿sí? El hinojo, el anís verde, ¿sí? Son todas especias que lo que van a hacer es disminuir la inflamación y disminuir los gases, podríamos decir. ¿Y cuándo deberíamos ingerirlos? Unos 30 minutos antes de la comida. En India, de hecho, lo que se hace es cuando vas a un restaurante tienen en la entrada unos, nada, unos como unos cositos donde tienen estos condimentos y uno directamente los masca, ¿sí? Pero si a nosotros nos parece, nos resulta un poco raro mascar las semillas de hinojo o las semillas de cardamomo o las vainas o el jengibre, lo que podemos hacer es un té, por ejemplo, con jengibre, si quieren le pueden agregar, esto es todo a ojo, rallan un poco de jengibre, si lo quieren hacer como un poco más fuerte, lo que podemos hacer es en un mortero moler un poquito de cardamomo, inclusive podemos moler un poquito de coriandro, un poco de anís verde e hinojo, molemos, ponemos en agua a hervir todo junto y mientras más tiempo lo dejemos hirviendo más fuerte va a quedar, ¿sí? Mientras más se consume el agua más fuerte va a quedar, entonces lo voy a ir regulando en relación a la cantidad que le pongo que va a ser un poco a ojo o haganlo tipo experimental y después en relación al tiempo que yo lo dejo hirviendo, ¿sí? A medida que lo dejo más tiempo el agua se va a ir disminuyendo, se va a ir evaporando y va a quedar más concentrado y eso lo que más me conviene hacer es tomarlo unos 30 minutos antes de comer, sobre todo en las comidas principales, pruébenlo y me cuentan. Si con eso no funciona, lo que pueden hacer es un... lo que se hace es macerar rayos jengibre o cortos, finas, rodajas de jengibre, ¿sí? el tubérculo y lo macero un jugo de limón, simplemente lo que hago es chorro de jugo de limón, ¿sí? al jengibre y le pongo una pizca de sal de Himalaya o sal de roca y eso lo dejo macerando, tipo a la mañana me levanté, hice eso, dejo una cantidad abundante tanto para el almuerzo como para la cena y eso es como... les va a quedar como entre... les va a quedar el jengibre obviamente que es sólido con un poco de jugo de limón y eso lo van a como mascar, chupar, tomar, podríamos decir, ¿sí? eso simplemente lo mascan unos 10 minutos antes de cada comida, es un remedio excelente para gases e inflamación. ahora bien, yo tengo gases e inflamación y soy una persona que come muy muy rápido, ¿sí? o come parada o está todo el día picoteando o come con nervios, con apuro, con estrés o come con la tele y en esa rapidez, en esa voracidad, lo que va a hacer es que, digamos, a pesar de que yo tome cualquier remedio, voy a seguir igual teniendo esos síntomas. con lo cual, también es importante que revisen la forma en la que comen, ¿sí? por otra parte, para las personas que tienen esos síntomas, también es importante ver qué comen. Si yo tiendo mucho a la constipación, hay que recordar algo importante. Para ir de cuerpo, hay dos factores muy importantes. Uno es la actividad física y otro es lo que yo como. ¿Por qué lo que yo como? Porque hay alimentos que tienen fibra y hay alimentos que no tienen nada de fibra, ¿sí? Los alimentos que tienen fibra estimulan el tránsito intestinal, con lo cual, estimulan a que yo vaya de cuerpo. ¿Qué alimentos tienen fibra? Los alimentos de origen vegetal. Los alimentos de origen animal no tienen fibra. O sea, carnes de todo tipo, pollo, pescado, cerdo, carnes de todo tipo, ¿bien? No tienen fibra. Quesos no tienen fibra. Huevos no tienen fibra. Leche no tienen fibra. Yogurro no tienen fibra. Todo eso, hay que reducirlo. ¿Bien? Todo eso se reduce y se aumenta en vegetales. Más fruta, más verdura, más frutos secos, más semillas, sobre todo las de lino y las de chía, que cuando uno las pone en remojo, hace como un musílago y ese musílago lleva un montón a ir de cuerpo. ¿Bien? Más eso, más agua, también importante, y más actividad física. ¿Sí? Todo eso va a ayudar en estos síntomas, gases, inflamación abdominal y estreñimiento o constipación. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a otro tema. Cuando yo soy, por ejemplo, una persona que suele tener mucho hambre, ¿sí? que son las 12 del mediodía y tiene muchísimo hambre y es capaz de pelearse con la mujer, pelearse con el hermano, pelearse con quien sea porque tiene hambre, ¿sí? Esa persona, ay, perdón, yo acabo de sacar el comentario que acabo de fijar, ¿vale? Que lo quiero dejar fijo y lo acabo de sacar. Discúlpenme un segundo y ahora seguimos con este tema. ¿Dónde está? Se me fue. Se me fue el comentario. Ahí está. Ahí lo fijamos. Ahí está. Bueno, entonces, si yo tengo síntomas como son las 12 del mediodía y me puedo comer una vaca entera, puedo pelearme con mi mejor amigo, con mi esposa, con mi padre, con mi madre, con cualquier persona si no tengo comida, suelo tener mucha acidez, o sea, un ardor que me viene todo por acá, mucho, mucho ardor y hambre, ¿sí? Muchas veces se manifiesta como si fuera hambre y vos le preguntás a la persona y en realidad no tiene hambre porque, o sea, comió hace cuatro horas, comió, hace tres horas comió, no es que realmente hay hambre, se está muriendo de hambre, pero suelen tener o manifestar el hambre como una sensación una sensación de dolor, reflujo de comida, muchos eructos, puede llegar a, inclusive, tener feo gusto en la boca, puede haber diarrea, o sea, más veces van de cuerpo, muchas más, más blandito o más líquido y puede haber, por último, hemorroides, ¿sí? En la constipación a veces también se puede presentar la hemorroides, pero para Ayurveda estos síntomas digestivos es como un fuego digestivo o un acne que está aumentado, ¿sí? Que es más potente que el normal y es más característico de pita o pita desequilibrado, ¿bien? Que es uno de los doyas, si quieren ver este tema de los doyas tienen el video acá en la bioguía o si no, lo pueden ir directamente a mi página a hacerse el test, ¿sí? a yurvedmesana.com Es ahí mi página donde pueden hacerse el test y empezar a entender un poco más de los doyas. Pero bueno, si yo tengo todo ese tipo de síntomas, ¿sí? Es lo que llamamos un pita desequilibrado, ¿sí? Con un fuego digestivo en realidad aumentado que tiende a quemar tejido en realidad, ¿sí? Porque hay mucho fuego ahí dando vuelta, hay que preguntarse por qué. Entonces, tienen todos estos síntomas, ¿bien? Entonces, ¿qué le viene bien? Primero, a la acidez sobre todo y al feo gusto en la boca. El feo gusto en la boca habla de que ya esa digestión quizás pasó a mayores. Quiere decir que ese problema en la digestión está un poco más agravado, ¿bien? Entonces, si está un poco más agravado hay que pensar más seriamente en un buen tratamiento, ¿sí? Y una forma es con dietas de limpieza, depuración, depuración del hígado, ¿sí? Porque pita está muy relacionado con la sangre en general y con el hígado y el vaso. Entonces, está bueno como hacer limpiezas. Una forma de limpiar, aunque no me lo puedan creer o algunos sí, es a través del gusto amargo, ¿sí? De hecho, los gustos o el sabor amargo, astringente y picante son tres sabores que en el cuerpo tienen el efecto de limpiar el organismo y limpiar la sangre. Entonces, los jugos verdes realmente ayudan a limpiar la sangre y a limpiar el hígado, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene mucho sistema digestivo es tan bueno plantearse estas limpiezas. A su vez, para un pita que se banca bastante el amargo podemos a su vez dar algunas plantas amargas, ¿sí? Doy ejemplos, bardana, diente de león, carqueja, achicoria, bueno, boldo, ¿sí? Todas plantas amargas van a ayudar a limpiar, ¿bien? Por esta propiedad que tiene el sabor amargo. Otra cosa que está buena para alguien con este tipo de síntomas son los jugos como por ejemplo de zanahoria, con remolacha, ¿sí? Son muy buenos y en general los jugos amargos van a ser geniales. O los jugos dulces pero de esta característica, zanahoria, remolacha, no el jugo, no sé, o un helado, ¿bien? porque es un dulce más artificial, ¿sí? Bien. Como té digestivo para ayudar hay unas especias que son enfriantes y que tienen un viria frío, viria es el efecto digestivo, ¿sí? Para ayurveda, las plantas medicinales y las especias tienen tres acciones, una es en la lengua como el sabor, viria, que es el efecto a nivel del estómago y vipaca, que es el efecto postdigestivo, ¿sí? Entonces, el viria de estas plantas o de estas especias es frío, entonces, una persona que tiene mucho fuego y que se está quemando mucho los tejidos y que arde su estómago necesita algo que lo enfríe. Por ejemplo, coriandro, semillas de coriandro, semillas de hinojo y semillas de coriandro, hinojo y puede usar eneldo o por ahí cardamomo también o comino, ¿sí? Coriandro, comino e hinojo. Esas tres semillitas las muelo, ¿sí? Pongo una cantidad más o menos a ojo, las muelo en un mortero, las pongo en agua y las llevo a hervir unos 10-15 minutos. Luego lo filtro y durante la comida lo puedo tomar tibio o frío, ¿sí? Ese es un remedio muy bueno para todos estos síntomas. Otro remedio bueno o plantas medicinales que tenemos mucho acá en Latinoamérica, en Argentina, Paraguay y Brasil, sur de Brasil y Paraguay, es la congorrosa o cangarrosa se conoce también o la planta se llama Maitenus y Lysifolia, que es una planta que es muy buena para todo lo que es acidez, gastritis, úlceras gástricas. Otra planta muy buena es el regaliz. Otra planta muy buena es la sangre de Drago, el Crotón Leiceri. Otra planta muy buena aunque no lo puedan creer es la cayena, la pimienta negra. Pero la cayena hay que tener un poco de cuidado porque puede a la larga, si yo la uso mucho tiempo, estimular el fuego digestivo con lo cual esa no la usen si no se las indica alguien, ¿sí? Porque hay otras opciones aparte. El aloe vera también es una gran planta muy reguladora sobre todo en estos casos, ¿sí? Porque es muy amarga y va a ayudar a apagar el fuego digestivo. Si lo que yo tengo es mucha secreción gástrica, ¿sí? Hay mucho fuego digestivo, mucha secreción gástrica, mucho ácido clorhídrico, por ahí si yo tomo muchas plantas amargas lo que va a pasar es que va a generarse más acidez, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado cuando voy a tomar esas plantas amargas. Justo antes de comer no conviene. ¿Bien? Bueno, eso es con respecto a este tipo de desórdenes. Después, particularmente las hemorroides son un desorden que tiene que ver mucho con la circulación y hay algunas plantas que son muy buenas para este tipo de casos. Hay que ver también un poco la persona en particular, ¿sí? Si es más bata o es más pita o qué tipo de problemas está teniendo que está teniendo hemorroides. Pero muchas veces por ahí es bueno plantearse una limpieza sobre todo por el hígado porque las hemorroides están muy relacionadas con la circulación y con el hígado. Y hay algunas plantitas que son muy buenas como el castaño de indias, el rusco, el amamelis, ¿sí? Que se pueden usar tanto internamente como externamente para aliviar. ¿Bien? Bueno, todas las plantas sepan igual que son como para momentos, no es para toda la vida. Entonces lo ideal es como mejorar la digestión, eso es primordial. sepan que después de que nosotros digerimos un alimento, ese alimento va a formar parte de nuestros tejidos, luego se van a formar los productos de desecho que para que puedan ser eliminados correctamente toda la digestión tiene que haber sido armoniosa porque si no ni se genera nuevo tejido congruente digamos y bien fuerte ni se va a poder eliminar lo que se tiene que eliminar y a su vez se forman toxinas así que la digestión es como primordial y que dan mucha mucha importancia. Bien, por último hay personas que a veces suelen tener pesadez después de comer o sueño ¿sí? Comen típico comen y se quieren ir a dormir ¿sí? Y son personas que por ahí tienden a hacer una digestión también bastante débil por ahí a veces tienden a constiparse y que son medio espachorras que tienen la voz gruesa que van como un andar lento que no les gusta mucho moverse ¿sí? que hacen poca actividad física y tienen este tipo de problemas una digestión súper lenta engordan re fácilmente comen re poco y engordan ¿sí? tienen como esa tendencia a subir de peso y no poder bajarlo entonces a estas personas está bueno también en todos estos casos de problemas de la digestión es hacer ayuno ¿sí? para todos es muy importante dependiendo del problema se planteará se planteará un tratamiento más específico ¿no? pero yo les doy una idea general ¿sí? para que ustedes se lleven una idea general del problema y cómo solucionarlo o cómo intentar solucionarlo entonces estas personas que tienen la digestión muy muy débil lo que pueden intentar es ayuno o saltearse sobre todo el desayuno retrasar el desayuno no a las 7 de la mañana ya estar comiendo eso les ayuda un montón y después hay un tecito que se llama chai que es muy bueno para esta situación ¿sí? sobre todo si comí mucho porque esto en general está asociado con comer mucho también entonces quizás no es que tengo siempre digestión lenta y me agarre sueños después de comer pero si una vez me pasa el almuerzo que me copé comiendo lo que puedo hacer es ayudar al estómago a que dijera bien el alimento con un té no es lo recomendable comer de más pero si me pasó lo que puedo hacer es esto entonces voy a armar un té con todas las especias que yo tenga a mano ¿sí? les hago un paréntesis cuando compren especias traten de comprar las semillas las vainas la corteza en el caso la canela el tubérculo en el caso de la cúrcuma y el jengibre los granos en el caso de la pimienta traten de comprar la especia real no el polvo porque los polvos en general digamos los principios activos que tienen van a durar solo 6 meses y a veces ni siquiera sabemos hace cuánto se molió y por ahí lo tenemos mucho tiempo en casa y el principio activo se va a evaporar es como el café molido cuando yo recién lo muelo tiene un sabor un aroma que no tiene nada que ver con el café ya molido donde hace cuánto tiempo tiene que ver con eso y con los principios activos que lógicamente van a estar mucho mejor y más conservados en la planta en sí semilla raíz grano bien bueno entonces el té chai pueden usar la especia que quieran le ponen un poquito de hinojo un poco de eneldo un poco de coriandra un poco de cardamomo un poco de jengibre una ramita de canela un anís estrellado un clavito de olor todo eso lo ponen en agua lo dejan hirviendo unos 10-15 minutos lo filtran y lo toman después de comer eso es el té chai en India se usa con con leche pero bueno no es necesario que nosotros lo tomemos con leche lo podemos tomar así y ayuda enormemente lo recontra recomiendo sobre todo para esos momentos en donde comieron mucho bien bueno ahora voy a mirar las preguntas a ver si hay alguna específica que pueda ayudarlos les cuento que abajo en la parte inferior ustedes tienen un simbolito de preguntas que es más fácil si hacen la pregunta ahí porque yo la voy a ver más rápido y no me la voy a saltear igual bueno ahora no hay nada escrito ahí así que voy a fijarme si dejaron alguna preguntita en los comentarios bueno hay gente que nos está mirando desde Colombia saludos desde Uruguay qué bueno de todos lados saludos desde Uruguay también gente bueno hay alguien que dice la digestión es clave para nuestra salud sí coincido plenamente acá hay alguien pregunta Lila Betudubua guías sin importar si sos vegetariano o vegano esto es sin importar digamos qué tipo de alimentación lleves si tenés un problema en la digestión son todas las cosas que yo mencioné al principio no importa si sos vegetariano o vegano te tiré todos estos remedios que podés usar sos vegetariano o vegano comes carne lo que sea obviamente nosotros del lado de la yorveda y yo personalmente recomiendo mucho una alimentación basada en plantas una alimentación que incluya plantas con predominio de plantas y ir sacando de a poco todo lo otro bien ultraprocesados carnes quesos lácteos en general bien bueno bueno probá hay alguien que pregunta dice que está embarazada y que tiene mucha constipación come frutas verduras compota bueno hay caso bueno probá quizás hacer un poco de actividad física que puedas manejar no sé cuánto tiempo estás embarazada pero que puedas manejar un poco toma bastante líquido y podés probar con semillas de lino podés tomar de una a tres cucharadas por día con mucha agua las dejás en remojo y luego las consumís y a lo largo del día tenés que tomar mucha agua ¿sí? y anda probando con eso y con el digamos apenas te despiertes no comas no desayunes trata de tomar bastantes vasos de agua con agua tibia y a ver qué sucede como para estimular el tránsito intestinal bien voy a dejar acá hay alguien que me dice cuando el excremento es rojo porque hay una ruptura en el intestino bueno si si estás hablando de rojo probablemente sea sangre cuando es muy muy rojo uno en general sospecha que el sangrado es bajo o sea ¿qué quiere decir que sea bajo? y que puede ser del ano que puede ser por una hemorroide sangrante o por una fisura anal o del recto lo más más frecuente es que sea de digamos por una hemorroide o por una fisura anal con lo cual yo por las dudas como no no te conozco te recomendaría que si tenés dudas de qué puede ser que vayas a ver al médico por las dudas bien acá me hablan del colon irritable bueno ese es un gran ejemplo para usar todas las medidas que yo te acabo de explicar en esta hoy ¿si? para el colon irritable no hablé de fermentos que son los pre-probióticos que también van a ser muy buenos para todo lo que es mejorar la flora intestinal y por ende la digestión ¿si? los fermentos pre-probióticos son excelentes para ayudar y también el cambio de alimentación ¿si? si nosotros comemos más vegetariano más alimentación basada en plantas nos va a ir mucho mejor a nivel digestivo así que pruébenlo voy a ver las preguntas que escribieron acá bueno alimentación para el colon irritable más vegetariano te va a ir muy bien y todos estos todas estas recomendaciones que doy también ¿cuándo se toma el chai latte? bien en realidad yo lo que más te recomiendo es el chai sin leche después de comer el chai es el conjunto de esas hierbas o también se compra lo podés comprar pero trata de comprar la semilla por lo que acabo de explicar de los principios activos o sea trata de comprar si vas a comprar uno que sea bien en hebras que vos veas bien la semilla que no sea polvo porque no va a ser lo mismo no tiene el mismo efecto el en vivo queda guardado soy vegetariano pero como muy rápido ¿qué podría hacer para mejorar y claramente disminuir digamos la velocidad en la que comes respirar hondo y comer más conscientemente agradecer el alimento y masticar bastantes veces la comida ¿algún consejo para calmar la acidez? sí ya di un montón de consejos viste que hablé de las semillas de comino coriandro vinojo un tecito eso ayuda un montón después está la cangarrosa o congorosa el regaliz que igual hay que tener mucho cuidado si sos hipertenso sobre todo porque tiene ahí un efecto de edad hiperaldosteronismo secundario o sea que puede agravar una hipertensión y la sangre de drago son muy buenas para este tema y todos los remedios que acabo de decir hay alguien que ahí me pregunta cómo tomamos el jugo detox el jugo verde el jugo verde no hay una forma digamos no todos vamos a reaccionar de la misma manera pero el jugo verde lo puedes tomar cada vez que sientas ganas de limpiarte no es necesario que lo tomes todos los días si no querés pero cada vez que sientas ganas de limpiarte lo puedes tomar lo que sí te recomiendo es que lo hagas con un poco de apio un poco de hojas verdes y una manzana o una pera que le dé un poco de dulzor eso si lo haces en una licuadora le vas a agregar agua lo dejas bien licuándose que quede bien homogéneo luego lo filtras y te lo tomas lo mejor es tomarlo a la mañana ¿sí? en ayuno bien ¿qué más? hay alguien que me pregunta sobre los divertículos bueno los divertículos son como unas lesiones ¿sí? porque debilitamiento de la paria intestinal que se forman como unos sacos ¿sí? por debilitamiento de la paria intestinal esas lesiones en general son crónicas se generaron por un mal hábito de alimentación a lo largo de muchos años que en general está muy relacionada con los alimentos de origen animal así que simplemente alimentación basada en plantas ¿sí? comen más alimentación natural más plantas más verduras más semillas más frutas y menos harinas menos carnes menos queso menos huevo ¿sí? recordá la fibra es lo que te va a dar salud intestinal es re sencillo la fibra donde no hay fibra no hay tanta salud intestinal así que haz ese cambio y vas a ver qué bien te vas a estar qué bien te vas a sentir ¿el consumer de kéfir lo recomendás? claro recomiendo el jugo el kéfir es un pre o probiótico así que sí lo recomiendo hay alguien que me pregunta por el ayuno voy a explicar esto del ayuno que es muy interesante no sé si sabían esta es una pregunta que recibo muy seguido tipo ¿cómo ayuno? ¿cómo empiezo? ¿cuántas horas? ¿cómo hago? entonces les voy a explicar esto para que ustedes elijan el ayuno de manera consciente el ayuno o sea ustedes lo que tienen que hacer es empoderarse ¿qué quiere decir empoderarse? y recuperar su propio su propia comunicación con su cuerpo para poder sanarse ustedes mismos y vengan al médico solo y cuando no tengan más remedio cuando no sepan más qué hacer cuando intentaron todo ¿sí? porque a ese lugar estamos yendo la nueva era tiene que ver con eso con empoderarse no le den el poder a otro porque ustedes tienen una sabiduría cada uno de ustedes tiene una sabiduría que es única que la saben ustedes ustedes son dueños de su propio cuerpo entonces van a tener mucha mucha sabiduría entonces utilicen estos canales de información para obtener conocimiento y probar y ir experimentando la alimentación y el estilo de vida y estos remedios que yo les doy ¿sí? que son inofensivos no les van a hacer daño no es ninguna medicación que les puede llegar a hacer daño pruébenla experimentenla con su cuerpo y vayan eligiendo en relación a esto ¿sí? lo más natural es lo mejor es re sencillo no hay no hay no hay remedio milagroso no está la pastilla mágica el remedio es ¿cómo como? ¿sí? como con una emoción como apurado como como ¿y qué como? yo como ultraprocesados harinas refinadas todos los días carnes todos los días pollo, pescado eso es carnes para mí todo todo lo que es de origen digamos que es un animal es carne lácteos todo el día ¿y cómo no voy a ir de cuerpo? ¿y cómo no voy a tener un colon irritable? la verdad que resultaría raro no tenerlo entonces cambien la alimentación y vayan viendo cómo se siente con respecto al ayuno les voy a dar unas cosas muy muy interesantes del ayuno para que elijan un ayuno a conciencia ¿bien? entonces cuando yo ayuno quiere decir que yo no estoy ingiriendo sólidos ¿sí? entonces no es que hay un tipo de ayuno o una forma de hacerlo o esto en realidad también es pura experimentación lo que se ha visto es que después de 12 horas de no comer ¿sí? de no ingesta de sólidos después de 12 horas o sea de no ingesta de calorías en realidad porque si yo me tomo un licuado de frutas voy a estar ingiriendo calorías ¿sí? entonces después de 12 horas empieza a haber lipólisis ¿qué quiere decir esto? que el cuerpo empieza a obtener la energía a través de sacar la energía de las grasas eso es lipólisis de 12 a 16 horas hay lipólisis ¿sí? entonces el cuerpo empieza a sacar energía a través de las grasas entre las 16 horas a partir de las 16 horas pasa un fenómeno muy interesante que se llama autofagia ¿en qué consiste la autofagia? bueno la autofagia es una situación en donde el cuerpo que es muy sabio reconoce aquellos tejidos ¿sí? sobre todo proteínas que están ya viejitas y que es hora de ir a cambiar de cambiarlas y que esas proteínas si yo las dijeron me van a dar energía porque no estoy consumiendo nada o sea que me van a dar energía para mantenerme todas mis funciones corporales con lo cual el cuerpo sabiamente elige qué tejidos destruir para dar energía entonces esa autofagia es un fenómeno interesantísimo que hace nos ayuda en la renovación y desintoxicación con la cual 16 horas de ayuno y un poquito más está re bueno porque vamos a entrar en ese proceso ¿sí? entonces yo si nunca ayuno en mi vida puedo empezar con unas 12 horas por día ¿sí? pero después decir bueno ya puedo 12 horas al final era más mental que físico puedo 12 horas bueno ¿qué onda si sumo 2 horas más 14? y la próxima sumo 16 y la próxima sumo 18 horas ¿sí? háganlo paulatinamente y siempre escuchando el cuerpo ¿bien? siempre escuchando el cuerpo siempre en conexión con el cuerpo y nuevamente ¿sí? escuchando el cuerpo entonces a partir de las 16 horas aparece este fenómeno alrededor de las 20 a 22 horas de ayuno empieza a comenzar algo muy interesante también que es que empiezan a aparecer células madre ¿sí? se empiezan a generar células madre las células madre digamos cada tejido en el cuerpo y cada órgano se forma de la misma célula en realidad ¿sí? que son estas células madre pero para diferenciarse en un determinado tejido o sea hígado no sé pulmón para diferenciarse se empiezan a diferenciar pero el nacimiento es de esa célula madre con lo cual ese momento del ayuno que tiene un pico a las entre las 48 a 72 horas hay un pico de esa liberación de células madre también tiene que ver con el rejuvenecimiento porque si se están generando más células madre quiere decir que las células madre luego irán a los tejidos especializados a los tejidos que necesitan de ellas ¿sí? porque se está regenerando el cuerpo empezó a sacar la grasa primero después de las proteínas que no necesitaba después empezó a generarse en las madres para ir a esos tejidos que tuvieron que reemplazar digamos que estuvo sacándose la mugre podríamos decir entonces con lo cual el ayuno en realidad es un gran desintoxicante y un gran rejuvenecedor corporal entonces ya la pregunta no es más ¿cómo ayuno? ¿cuántas horas? ¿cómo empiezo? es ahora yo tengo ese conocimiento de qué pasa en cada etapa del ayuno y lo voy a elegir en relación a ese conocimiento y en relación también a esta percepción corporal que tengo y a la experiencia voy jugando un poco ¿sí? porque esto es un juego tómenselo como eso como un juego experiencia y bueno ir aprendiendo un poco más de ustedes mismos inclusive voy a fijarme a ver si hay otra preguntita más bien voy a contestar una pregunta que me están haciendo acá sobre pre y probióticos en general me están preguntando pre y probióticos naturales me da risa esto porque siempre la industria va a intentar venderte algo bien ustedes piensen que está cambiando un montón la industria porque los consumidores estamos cambiando entonces ahora como nos interesan los pre y probióticos la industria nos vende pre y probióticos tipo pastilla a mí me encanta consumir pre y probióticos que hago yo ¿sí? uno de ellos es el kéfir que es una bebida que hago con unos nobulitos que la puede hacer cualquiera de hecho los pre y probióticos se hacen a través de procesos de fermentación que no necesitan nada raro más que una cocina un poco de agua bueno, sal azúcar según el probiótico o probiótico que esté eligiendo ¿bien? el kéfir son los nobulitos ¿sí? que son colonias de levaduras y de bacterias que cuando uno los coloca en agua con azúcar y un poco de jugo cítrico ¿sí? algún cítrico empieza a generar unas burbujitas ¿sí? se empieza a fermentar y esa fermentación ¿sí? va a ser muy adecuada para mi cuerpo todos los fermentos en realidad lo que hacen es a grandes rasgos es predigerir el alimento ¿sí? con lo cual mejoran la digestión aportan bacterias o comida para las bacterias dependiendo si son pre o probióticos que son benéficas y que están en el tubo digestivo y como las bacterias y el sistema de defensas hay una relación muy estrecha si yo tengo bacterias buenas en mi intestino digestivo voy a tener una buena salud una buena digestión y un buen sistema de defensas entonces todo esto es muy importante para tener una vida sana y feliz buena digestión buenas bacterias en el colon o bueno en el tubo digestivo y buen sistema de defensas estas tres cosas son las que más me tienen que importar ¿y cómo las obtengo estas tres cosas? bueno alimentación ¿qué tipo? y alimentación basada en plantas volvemos a lo mismo deja las harinas deja el azúcar anda cambiándolo no te digo que te vuelvas loco pero anda cambiándolo ultra procesado cámbialo no compres más o intenta comprar menos ¿sí? o trata de no ir al supermercado y así va a ser más fácil para vos alejate de esas cosas y come más plantas come más verduras come más frutas come más semillas más frutos secos así se hace el cambio ¿sí? así si vos haces el cambio las bacterias también van a empezar a cambiar y las podés ayudar con estos pre y probióticos ¿sí? kefir es uno kimchi que es una comida nacional de Corea es un fermento de verduras que en realidad ellos lo hacen también con algunos frutos de mar yo lo hago con verduras nada más sobre todo le pongo mucha zanahoria remolacha ¿sí? eso se deja con agua y sal una concentración de sal específica que es más o menos tres cucharadas soperas por litro de agua y se deja fermentando y más o menos dos o cuatro semanas ¿sí? a medida que uno lo puede dejar fermentando más tiempo a medida que uno fermenta algo y lo deja más tiempo se vuelve más ácido y nada más que eso ¿sí? más ácido y más blanda las verduras en general otro fermento natural es el chucrut que es muy fácil de hacer en mi página tienen recetas si quieren ver cómo se hace es re fácil de hacer y yo por ejemplo como chucrut casi todos los días y mi sistema de defensas está bueno yo estoy pasando un invierno por ejemplo en este momento no tuve un solo moco no me refrié no tuve fiebre o sea estoy pasando un invierno como si fuera un verano ¿me explico? y acá estoy en la Patagonia de Argentina así que es muy frío nieve viento todo bien yo no estoy enferma nunca me enfermé bien o sea coman más fermentos para estimular el sistema de defensas ¿sí? esos dos me gustan bastante la kombucha es otro fermento natural que se hace a través de un como un hongo que se forma un film que se alimenta de la camellia sinensis que es la planta del té ¿sí? esa es la kombucha y después no sé en mi página tengo un montón de recetas de fermentos tengo unos pancitos que se llaman dojas que se hace con un fermento de legumbres y arroz que es buenísimo es una comida de india es un pan de india después tengo una de una cerveza de jengibre que en realidad de cerveza no tiene nada porque tiene muy poquito de alcohol y es muy muy rica si sea que se hace de una manera muy sencilla es jengibre agua y azúcar ¿bien? y dejar fermentar después tengo una receta bueno los quesos veganos se hacen fermentados ¿sí? cuando yo pongo en remojo las legumbres ¿sí? cuando yo hago germinados y cuando pongo en agua el arroz cuando pongo en agua los frutos secos lo que estoy haciendo es fermentar ¿sí? porque lo que va a hacer ese agua es predigerir ciertas partes de ese alimento entonces lo que estoy haciendo es fermentando ¿bien? quesos veganos leches veganas en general se hacen fermentados el miso y el tempeh y el tofu son fermentados de la soja que son excelentes también y la salsa de soja también son fermentados nada más que traten de buscar alguna que no tenga tanta azúcar ni tanta sal bien espero que haya quedado claro este tema a ver bueno ¿hay alguien que me pregunte qué sucede con el ayuno y el tener que realizar una actividad intelectual o hay que elegir el momento? bueno es una excelente pregunta uno obviamente elige el momento ¿sí? si yo tengo una maratón no me voy a poner a hacer un ayuno ¿bien? si yo me voy a correr 42 kilómetros y ese no es el día de ayuno te confundiste hay que elegir el ayuno ¿bien? ahora si es domingo yo no tengo grandes actividades que hacer ¿sí? voy a hacer un poquito de yoga voy a decir bueno voy a meditar también voy a aprovechar voy a meditar voy a leer voy a estar tranqui en casa ¿por qué no puedo ayunar? ayuno me saltó el desayuno fíjense qué pasa fíjense qué pasa y después me cuentan me mandan un mensaje y me dicen ché Flor la verdad que el ayunado o sea si al terminar el desayuno al final no era tan grave todo está acá en la mente que creemos que si no comemos 20 veces al día nos morimos y está todo acá inclusive yo tengo pacientes deportistas que les por situaciones de su salud y su estado de salud les he dado dietas de limpieza y su primer miedo es este tipo pero cómo hago yo entré en un montón vos quedate tranquilo que yo todo lo que te doy es lo que necesitas cuando nos volvemos a ver descubren que al final era verdad que no es necesario comerse un churrasco para tener energía que es una cosa que está acá en nuestra mente en nuestras creencias este momento que estamos viviendo actualmente es un momento para despertar para despertar estas nuevas creencias para decir che al final esto que me contaron ¿era verdad o no era verdad? ¿por qué no lo experimento? y creo mi propia verdad dense ese lugar porque es este momento el único que tenemos ¿sí? para empezar a chequear nuestras creencias estos mitos estas cosas que nos metieron estas cosas que mi mente cree a ver lo voy a experimentar ¿morir? no me voy a morir simplemente lo pruebo y me fijo me fijo ¿qué onda? ¿qué pasa? me voy fijando de a poco yo cuando empecé con el ayuno no empecé con un ayuno de 24 horas por primera vez en mi vida no empecé salteándome el desayuno e inclusive retrasándolo y fui agregando cada vez más cada vez más horas cada vez más horas cada vez más horas y resulta que se puede así que inclusive se puede no les quiero dar esta indicación porque no quiero no quiero hacer esto pero digo inclusive se puede hacer ejercicio y ayunar se puede no es que no a ver recordemos nuestros ancestros salían a cazar no tenían quizás el estómago vacío hace días y no se morían ¿entendés? o sea no se morían no pasaba nada nosotros gracias a los ultraprocesados y la industria alimentaria tenemos la accesibilidad a la comida que es tanta la accesibilidad a la comida que comemos todo el día pero no necesariamente necesitamos eso todo el día así que yo los invito a que revisen todas sus creencias con respecto a la alimentación que experimenten con su propio cuerpo siempre teniendo conciencia siempre escuchándose escuchando al cuerpo porque el cuerpo es sabio y van a ver el increíble mundo que tiene que ver con la alimentación inclusive acá ¿cómo les va a cambiar el pensamiento si ustedes cambian la alimentación? ¿van? fíjense y después me cuentan quiero ver ¿qué hora es? así no se nos corta bueno ya casi que estamos así que voy a hacer la última pregunta porque si no se nos va a cortar a ver hay una persona que me pregunta que suele quedar muy llena así como poco ¿por qué pasa esto? porque seguramente tienes mucha energía kafa ya sea por un desequilibrio en el dos ya kafa o porque sos kafa y está un poquito desequilibrado entonces todo lo que se llama débil te viene muy bien comer entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde comer poca cantidad y tomar este té chai que yo hablé al principio comer muchas especias comer bien liviano a vos la dieta basada en plantas es lo que mejor te conviene comer muy liviano y comer especias y sabores sobre todo picante amargo y astringente bien voy a contestar una más y ya está bueno el limón para ayunas y un vasito de agua tibia sobre todo el agua no fría de heladera agua tibia y un chorrito de limón es muy muy bueno para limpiar bien voy a responder para la persona que me está preguntando para la menopausia y para el acné bien para la menopausia hay unos remedios muy buenos con las isoflavonas de soja ¿sí? esto bueno se vio porque en Asia las mujeres de Asia que comen mucha soja no tienen síntomas de menopausia digamos quizás ni siquiera existe la palabra calores o sofocos porque no lo experimentan entonces empezaron a descubrir que la soja tiene algunos fitoquímicos como estas isoflavonas que bueno que realmente tiene un efecto como bueno tiene un efecto que es un fitoesterol en realidad es como si fuera un estrógeno pero mucho más débil y ayuda por eso en los síntomas de este tipo las isoflavonas de soja que vienen con un 15% de genisteína bien eso es lo que tenés que averiguar después para la persona de acné acné habla de que la digestión está malísima seguro que si yo te pregunto algo con respecto a la digestión algún problema hay o también puede ser que sea algo emocional o las dos cosas combinadas entonces en general cuando hay alguna lesión en la piel de este tipo lo que hablamos es que en la sangre hay toxinas dando vuelta con lo cual las limpiezas son muy buenas los jugos verdes son muy buenos las plantas amargas son muy buenas bardana carqueja diente de león todo es muy bueno así que eso es lo más recomendable y alimentación pasa en plantas a todos lo mejor lo mejor que les puede pasar mejorar la digestión chequear el tema de la digestión cómo está y todos los remedios que yo di toma nota que te van a venir muy bien sobre todos los remedios todos todas las especies que nombré fíjate qué tipo de problemas en la digestión tenés y hacerlos bueno ahora sí vamos a finalizar ahí quedo fijado en mi comentario en el comentario me pueden encontrar en ayurveda.mesana mi nombre es Florencia D'Antonio así que bueno los espero cualquier inquietud o duda que tengan me pueden escribir y bueno y espero que les haya gustado en en vivo que hayan aprendido un montón y que empiecen a empoderarse con todas estas herramientas que tienen de gente que está compartiendo su saber acá en la bioguía o en otros canales así que aprovechen todo eso para aprender mucho mucho y empoderarse les mando un fuerte abrazo y que tengan un bellísimo día chau 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 chau